Bueno, buenos días, señor Niño. Mire, como usted ha dicho antes en una intervención previa, la normativa reguladora de transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril prohíbe los estacionamientos en túneles, en estaciones de núcleo habitado o a menos de 500 metros de núcleos de población. Pero, como ya se le ha dicho hoy en esta comisión, en la ciudad de Logroño se están produciendo reiteradamente paradas de trenes a menos de 10 metros de distancia de viviendas habitadas. Por todo ello, querría preguntarle cómo es posible que se esté produciendo esta situación y si puede suponer un peligro para los vecinos y vecinas de las viviendas cercanas a la vía. Muchas gracias, señora diputada. Señor Niño. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, como acabo de contestar al diputado señor Luena, le vuelvo a insistir que en el entorno de los lirios no se está produciendo parada planificada de ningún tren de mercancías peligrosas y, por tanto, no se está incumpliendo la normativa que ya le he detallado anteriormente, que es la normativa relativa al reglamento de transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril y también el Real Decreto de 20 de abril del año 2001. Insisto que lo único que se realiza son detenciones momentáneas y que están derivadas de las condiciones de gestión del tráfico y no estamos realizando ningún incumplimiento de la legalidad vigente. Muchas gracias. Gracias, señor Niño. Señora Carreño. Bueno, mire, cuando pregunté la primera vez por estos estacionamientos me contestaron ustedes que eran paradas técnicas. Ahora dice usted que son detenciones momentáneas. La cuestión es que para la Real Academia de la Lengua Española estacionamiento, parada o detención viene a significar una cosa similar y es que el tren no se mueve. Hasta ahí creo que nos queda claro. Entonces, lo que tenemos claro es que el tren está parando y que lleva mercancías peligrosas. Dice usted que no incumple la ley. Es que es difícil incumplir la ley porque el Real Decreto 412 barra 2001 no dice lo que es una parada técnica. Deja un concepto completamente amplio, genérico y abierto en los que dice, bueno, ni siquiera viene en el Real Decreto sino que viene en una nota informativa del Ministerio de Fomento y que dice que cualquier causa justificada por la gestión del tráfico que no afecte negativamente a la seguridad en la circulación se considerará parada. Con lo cual, no hay una serie de motivos por los que se pueda parar o no. La cuestión es que, habla usted de la planificación o no. Planificado o no planificado, en todo caso, los trenes siguen parando en el núcleo urbano de Logroño a menos de 10 metros, esto está documentado y está claro que el objetivo de la regulación de la materia que nos ocupa siempre es encontrar un equilibrio entre dos intereses contrapuestos que es la necesidad de la circulación a la que usted aludió en una intervención anterior y la seguridad de la población disminuyendo su exposición a riesgos derivados del transporte de mercancías peligrosas. Pues bien, la Asociación de Vecinos y Vecinas de los Lirios de Iregua, el barrio colindante ha documentado hasta 12 paradas de trenes desde el 26 de abril hasta el 29 de noviembre, algunas de hasta 30 minutos de duración de mercancías, algunas de ellas de mercancías peligrosas. Este es el único barrio fuera de los planes de soterramiento de las vías del tren en la ciudad de Logroño, lo cual fue una decisión irresponsable y tuvo como consecuencia directa construir otra vía y poner un semáforo de ordenación del tráfico en pleno núcleo urbano. El lugar donde se está parando el tren es una trinchera sin preparación alguna de seguridad y no existen protocolos para dichas paradas, porque, como usted ha dicho, no son planificadas. Todo esto, al fin y al cabo, lo que conlleva es un peligro ecológico y medioambiental evidente. ¿Por qué? Porque están parando muy cerca de la cuenca del río Iregua, donde desemboca en el Ebro, y porque estos trenes, algunos de ellos, como hemos podido ver por las pegatinas que portan en los vagones, transportan sustancias tales como cloro líquido o dióxido de azufre. Entonces, es obvio que podría haber un escape, porque esto no se puede garantizar que no ocurra, y de haber un escape de estas sustancias sería peligroso en una zona, como ya he dicho, con un río y un terreno poroso y con viviendas muy, muy cercanas. Por tanto, teniendo en cuenta, lo primero, que existe una estación a menos de 20 kilómetros en Arrubal, más lejana de núcleo urbano, donde podrían realizarse estas paradas. Por otro lado, que los vecinos y las vecinas han mostrado su preocupación públicamente, han denunciado ya esta situación ante el Gobierno de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento, a DIF, y hoy han ido al SEPRONA también. Y, por muy cortas que sean las paradas, como le he dicho, tenemos documentadas paradas de hasta 30 minutos. ¿Puede usted garantizar que en estos 30 minutos jamás va a haber un incidente que provoque un escape de una sustancia peligrosa? ¿O tenemos que esperar a lamentar que efectivamente haya un incidente para luego buscar una solución y un lugar alternativo donde realizar las paradas, estacionamientos, como usted lo quiera llamar? Desde aquí decirle, sin más que, bueno, aparte de que me gustaría que contestara esta pregunta, solicitamos directamente que se garantice la seguridad total de los ciudadanos y ciudadanas de Logroño, que se garantice que no existen riesgos para la salud pública y, para ello, se cesen las paradas en el núcleo urbano de Logroño y se busquen soluciones alternativas como podría ser la estación de Arrubal. Así que, sin más, me gustaría preguntarle si se compromete usted a evaluar la posibilidad que le he dicho de que paren en otras estaciones, tales como la de Arrubal, y, si no se compromete, si me puede usted asegurar que jamás va a haber un incidente que provoque un escape y que suponga un riesgo para la salud de los logroñeses y logroñesas. Gracias. Gracias, señora Carriño. Señor Núñez. Muchas gracias, presidente. Señoría, tanto en la respuesta que ahora le voy a dar como la que le he dado al señor Luena, perdonan que insistan, se está malinterpretando el artículo 4.2 del Real Decreto del 20 de abril. Dicho artículo prohíbe las circulaciones de trenes que incluyan estacionamiento en una estación de núcleo habitado o cuando aquella esté situada a menos de 500 metros de distancia del núcleo más próximo de población agrupada. Desde luego, los hechos que denuncia su señoría no se refieren en absoluto a estacionamientos de trenes, tampoco son paradas, planificadas o programadas, en absoluto. Estas operaciones, las actividades planificadas o programadas se realizan única y exclusivamente como he dicho en mi intervención previa en las terminales ferroviarias y para ello se cuenta con los medios de vigilancia adecuados. Aquí, y vuelvo a insistir, lo que se produce es una transición de la doble vía de salida de la estación de Logroño a la vía única que hay en el resto del tramo y por ello pueden producirse detenciones momentáneas de los trenes de mercancías porque tienen que atender a las señales ferroviarias porque si no el problema que tendrían estos trenes sería mayor. La única opción posible para que estas detenciones no se produzcan está por una parte de que los trenes circulen por un itinerario alternativo. Antes he indicado que si existiese una variante ferroviaria en Logroño pues lógicamente usarían la variante ferroviaria porque así está prescrito en la normativa. pero sabe señoría que hoy no es posible porque existe un soterramiento de la línea y por tanto no se puede utilizar una variante que no existe. Insisto en que la normativa se está cumpliendo y que en definitiva estamos hablando de detenciones de trenes y la otra alternativa pues podría ser que estas mercancías no circulasen por el ferrocarril y supongo que su señoría coincide conmigo que aún existiendo riesgos en el transporte de mercancías peligrosas pero que de luego la seguridad es muchísimo más elevada por ferrocarril que por carretera. Entre otras cosas porque si queremos la equivalencia de lo que es un tren de mercancías de mercancías peligrosas pues para transportar las mismas mercancías es que un tren se necesitarían 20 o 30 camiones con lo cual yo creo que su señoría estará de acuerdo conmigo que no es alternativa el transporte por carretera y tradicionalmente el ferrocarril se ha demostrado para este tipo de transporte como el modo de transporte más seguro y también el medioambientalmente el más eficiente. en este sentido yo creo que cualquier medida que pudiera ser el evitar estas mercancías que circulen por ferrocarril pues serían en contra de la política por parte de la Unión Europea. Desde luego lo que sí le puedo asegurar es que desde el Ministerio de Fomento y desde Adif queremos que el transporte se realice en las mayores condiciones de seguridad que es lo que se está haciendo también que se cumpla la normativa y en definitiva con ello lo que estamos consiguiendo es que las mercancías peligrosas puedan transportarse con total seguridad a través del modo ferroviario. Muchas gracias.